Rufino N. había tenido un accidente que le dejó secuelas, padecía jaquecas y su humor era inestable. Se ganaba la vida como albañil y colaboraba como sacristán en la iglesia San Andrés Apostol, en el estado de Veracruz. Hace algunas horas, Rufino ató una soga en el atrio de cantores y luego se colgó. Pulso Sur, el canal de la capital.